Este siglo de ciruglionación malo y la diuría ciudadana todavía no han tapado el 17 de abril. Ya llevamos más de 15 días por este hueco aquí y no lo han tapado. Esto se cayó el aguacero del directo de abril y todavía está ahí. El transporte es El Palo, la estación de los camperos, los bomberos de Siloe. Vamos hacia la galereta Siloe Visible, después a la galería Siloe. Después Siloe Siloe. La Galería Siloe Visible. Siloe Siloe Siloe, la galería Siloe Visible. Siloe Siloe. Siloe Siloe. Ya le van a colocar la aleta al AirPod y ya está todo listo para la inauguración del AirPod Siloe. Siloe Silo. este herpo está ubicado está ubicado en el antiguo Club El Dorado ahí ya están poniéndole las letras y pintando pues también inclusive la casa enseguida para que se vea bonito pues el herpo de Siloé próximamente está neblando el herpo de Siloé en el antiguo Club El Dorado este es Siloé sin mutación uno de los primeros de la Nameda de Siloé incluyendo el parque de La Urqueta grabando los soldados de la quebrada Isabel Pérez este es La Alameda de Siloé esta es La Alameda de Siloé así que acá la Alameda de Siloé ¡Suscríbete! 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 Esta es la Alameda del siglo XX Está totalmente terminada Aquí donde hace que sirve tanto entrado Totalmente terminada la Alameda del siglo XX Que inicia el NAC 42 Esta es la continuación de la Alameda Desde el Parque de Arqueta hasta la Galicia de la Muña A la Alameda del siglo Hasta... La Alameda del siglo XX Este 19 de siglo La Alameda del Montero En un recorrido por la calle De Cali nos han pedido Amigos desde el Ecuador Esta parte aquí De De las cartas caramericanas De las cartas caramericanas De donde está la Iglesia del Templete Nos han pedido esta parte De las cartas caramericanas De las cartas caramericanas De donde está la Iglesia del Templete Nos han pedido esta parte La Alameda del siglo XX La Alameda del siglo XX Este es el silencio de mandación a los perú entero, unos colombianos que vienen de Ecuador que nos han pedido este video basando por las famosas cancha espaciales Got this for 42 o del 27 pasara con la APP I found that at theIMB so jaki it's a formal transporte urbana so I have to let us use it as long as Estamos recordando el transporte urbano de la Villanueva en la ciudad de Cali en la calle Quinta con la carrera cuarenta y dos y así funcionaban los carros el transporte público de la ciudad es que la Villanueva no había funcionado tenemos que hacer un tanto de esa cantada donde en los carros hay las emisoras de radio con música o noticias y así era realmente todo el transporte urbano de la ciudad de Cali y hoy con este sistema que ustedes observan ya que es el sistema de transporte masivo de occidente el mío como ya se ha acabado pues ese contacto con el chofer la música ya no realmente no se escucha en los radio pasacintas ha cambiado el sistema público de transporte como su mayoría ya lo manejan a través de este asunto aquí de todas maneras el transporte es el transporte de los agentes en el video ya no se puede hacer eso el transporte público de la ciudad de Santiago de Cali no permite que si te faltan 300 esté en la magia de este transporte público donde si te falta algo el chofer te lleva sin problema es una comercial del barrio del Cortijo acá en su lado es una comercial del barrio del Cortijo el sino de Sirius Fundación Noha Loca el cofer lo vamos a hacer con el concepto del barrio del Cortijo acá en Sirius Fundación Noha Loca sino de Sirius Fundación Noha Loca el cortijo acá el sino de Sirius Fundación Noha Loca ¡Gracias!